Mira la mujer que está engañando al marido con su mejor amigo y están allí en el dormitorio, allí liados. Mira y se escucha a la puerta de la calle, dice la mujer, mi marido, mi marido que se ha venido antes. Corre, escóndete, escóndete. ¿Dónde me escondo? Escóndete en el armario de mi hijo. Corre, corre. Se mete este en el armario del hijo. Entra el padre con el niño. ¡Pepi! ¿Dónde estás? ¡Pepi! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás, Pepi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, Pepi? Mira, ahí está Pepi, allí en el dormitorio, en el suelo. ¡Ay! ¡Ay, Paco, que estoy muy mala! ¿Pero qué te pasa, Pepi? ¡Qué estoy mala! ¡Ay, que te duele! No sé, no sé, Paco, que estoy muy mala. Pues tú, tranquila, que voy a llamar a una ambulancia. Y va esta a llamar a la ambulancia y viene el niño corriendo del cuarto. ¡Papá! En mi cuarto hay un monstruo. Chiquillo, ¿cómo va a haber un monstruo? Sí, se ha metido en el armario. Me está asustando, papá. ¡Hay un monstruo! Dice el padre, espérate, hijo, que tengo que llamar por teléfono, que tu madre le está dando un infarto. ¡Pero es que me da susto, papá, me da susto! Pero espérate un momento, le voy a llamar, que tu madre está muy mala. ¡Papá, que me da susto! Ya tuvo que ir el padre al cuarto del niño, abrió el armario y estaba el amigo metido dentro. Y dice el padre, ¡Hombre, Luis! ¡Luis! Te tenía que dar vergüenza. Mi mujer con un infarto dado y tú aquí asustando al niño. Mira a la mujer que le dice al marido, Paco, voy a ir al mercado a comprar. ¿Qué se te apetece hoy? Dice, pues yo me comí un pescadito frito. Dice, pues eso te traigo yo, pescadito frito para mi amor, para mi cariño. Se va a ir al mercado a comprar un poquito de pescado. Mire, cuando llega, ve salir humo del bloque de piso donde vivían. ¡Ay! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Ay, qué ha pasado! Se acerca, estaban allí la policía, los bomberos. ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! No se acerque, señora, no se acerque. Un cordón policial allí. No se acerque. Están todos los vecinos carcinados, los ochenta vecinos. Ha habido un incendio muy grande. ¡Ay! ¡Ay, mi Paco! ¡Ay, mi Paco, que yo lo he dejado ahí solo! ¡Ay, yo quiero verlo! Yo quiero ver a mi Paco. Le dice el policía. No se puede ver a nadie, señora. Están todos carcinados. Pero es que yo quiero ver a mi Paco. Que yo te estoy muriendo muy nerviosa. Que yo quiero despedirme de mi Paco. Que yo quiero despedirme de mi Paco. Pero señora, ¿cómo se va a despedir usted de su Paco, chiquilla? Si están todos carcinados, ¿usted qué sabe quién es Paco? Dice ella. Yo a mi Paco lo conozco. Aunque esté carcinado. Yo a mi Paco le miro el miembro y aunque esté carcinado yo sé que es mi Paco. Y es que yo quiero verlo. Yo me quiero despedir de él. Que me quiero despedir de él. Y dice el sargento de la policía de Jalomo. Que entre. Va a conocer, ni va a conocer. No va a conocer a nadie. Y entra esta y empieza a mirar de uno a uno. Este no es mi Paco. Va para otro. Este no es mi Paco tampoco. Mira otro. Este no es mi Paco. Y al siguiente dice, mira este. Este no es ni del bloque. Dos amigos que se encuentran dice, Quillo, Paco, te voy a decir una cosa. Tu hijo es tonto, ¿eh? Dice, a mí me lo vas a decir. A mí me lo vas a decir. Que está haciendo un curso por internet y todos los días le quitan el bocadillo. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Gracias!